hoy les quiero hablar a las personas que pedimos por internet usando las vías de miami ustedes saben que en nuestros países por ejemplo en mi caso que estoy en la república dominicana para pedirlo hacemos vía una empresa de cucho que lo que hace es que nos da una dirección de miami y desde miami que está la florida obviamente ellos nos traen los pedidos sk y nosotros recibimos uno o dos días luego de haberse recibido en miami entonces la mala noticia de las que quiero hablar es que no sé si se han fijado que cuando hacemos una compra y el envío es hacia la florida cualquier lugar de la florida no nos cobran ningún tax o sea si algo cuesta 100 dólares eso es lo que pagamos y el envío es gratis 100 dólares únicamente no tenemos que pagar ningún tax eso no pasa por ejemplo si hacemos un pedido con envío hacia nueva york por ponerle un ejemplo o algunas otras tiendas que tengan presencia física en la florida bueno a partir del primero de mayo amazon va a comenzar a cobrar 6 por ciento de tax para las compras que son hacia miami bueno hacia la florida en sentido general digo miami porque es lo que nos afecta directamente a nosotros en nuestro caso entonces eso no para 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 productos de bajo costo dígase productos que cuentan por ejemplo 100 dólares eso no es una gran diferencia algo que costaba 100 dólares simplemente lo que va a suceder es que ahora va a costar 106 ahora donde se ve realmente el cambio si hacemos que se yo compramos una laptop algo que pasa de los mil dólares mil dos mil dos mil dos mil quinientos dólares entonces ahí sí ya estamos hablando por ejemplo algo que cueste mil quinientos dólares tendríamos que pagar 90 dólares adicionales para adquirir el producto dupliquen eso a la mitad al doble y algo que cueste tres mil dólares no es que uno vaya a comprar algo todos los días que cueste tres mil dólares pero en caso de que lo haga una computadora súper poderosa una cámara de vídeos súper poderosa algo que pasa de los dos mil dólares vamos a decirlo así entonces ya estamos hablando de más de 100 dólares de tax que antes era antes no lo teníamos dentro del precio del producto ahora como les dije la razón por la que amazon va a comenzar a cobrar esto es porque va a poner va a abrir operaciones en la ciudad de en el estado de la florida entonces a la hora de que una empresa digital abre oficinas tiene operaciones en un estado entonces el estado en este caso la florida le exige que si las compras deben cobrarse el tax en este caso el 6% entonces depende de lo que además un vaya a abrir en este estado pudiera reflejarse en envíos más rápido vamos a poner que abran una planta de entrega de un almacén de donde salgan los productos obviamente tú haces un pedido que va hacia la florida a miami debe llegarte tú puedes fácilmente recibirlo en cuestión de horas o en cuestión de un solo día con mucha más facilidad que si viene desde un almacén de otro lugar que si yo digamos desde la zona oeste aunque eso no pasa porque amazon tiene prácticamente en todos lados pero ahora hay algo que está muchísimo más cerca hay mucho más seguridad de que se va a recibir con envío de un día por ejemplo y quizás si tú no tienes amazon prime te salva mucho más barato el que tiene amazon prime no le haría mucha diferencia pero nadie sabe pudiera recibir el envío de manera gratuita dentro del plan de amazon prime en un solo día bueno quienes se ven afectados por este por esta medida que se va a tomar a partir del primero de mayo ya eso es cuestión de unos días dejen un comentario si esto le afecta si no le afecta si lo como lo ven si creen que es algo que no le no les importa es porque hacen pedidos muy pequeños y a fin de cuentas no le va a afectar mucho en fin cualquiera que sea su opinión dejen su comentario ya sea en el video de youtube o en el blog en hd.com.do para ver de que por donde andan las ideas de cada quien también recuerden suscribirse a nuestro canal seguirnos en todas las redes sociales y nada nos vemos en el próximo video